¿Qué más? Ah, tenéis que más. Mira cómo le queda para aquí. Sí, le quedamos a chicharras. Bueno, esa es la más tímida toda. Ah, pero mira. Bueno, ahí está, ahí está. Y las mías también están tímidas. Sí, la tímida, ya quedó más llanta como... No, van a estar bien. Mira, ¿qué es? Gua, qué es la tímida. ¿Dónde está? Ahí está. Miran, qué bello. Y una salió para el otro.